¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Pero quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Pero quién es el que bautiza? Cristo es el que bautiza ¿Pero quién es el que viene? Cristo es el que viene ¡Vamos, vengan, pueden! ¡Vamos! ¡Vamos, vengan, pueden! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!